Un grupo de científicos han creado pequeños robots que pueden nadar en el agua y limpiar a su paso las bacterias causantes de enfermedades. El estudio fue publicado recientemente en la revista Applied Materials and Interface y fue dirigido por la investigadora postdoctoral Diana Villeta, miembro del grupo Smart Nano BioDevice del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, España. La contaminación del agua potable es un problema persistente de salud pública que puede causar enfermedades potencialmente mortales cuando no se dispone de un tratamiento adecuado, como ocurre en muchas zonas del mundo. Aunque el cloro y otros agentes consiguen desinfectar el agua en gran medida, algunas bacterias y otros microorganismos son muy resistentes y resultan muy difíciles de eliminar. Además, en ocasiones los componentes de estos desinfectantes pueden ser perjudiciales para la salud humana. Es por ello que el grupo de científicos de Smart Nano BioDevice desarrollaron estos diminutos robots, los cuales fueron diseñados como partículas esféricas con dos hemisferios diferenciados. Una cara está hecha con magnesio, que reacciona con el agua para producir burbujas de hidrógeno, que propulsan los microbots. La otra cara está formada por capas alternas de hierro y oro cubiertas por nanopartículas de plata. Las bacterias se adhieren al oro y son eliminadas por las nanopartículas de plata. Los ensayos en laboratorio muestran que los microbots pueden navegar a través del agua durante 15 a 20 minutos antes de quedarse sin magnesio. Y en este tiempo son capaces de atrapar más del 80% de las bacterias Escherichia coli. Una bacteria que se aloja normalmente en el intestino del ser humano y de los animales de sangre caliente y que puede causar graves enfermedades a nuestro organismo. La utilización de estos diminutos robots ha mostrado muy buenos resultados. Un dato importante a destacar es que después que estos microbots han realizado su trabajo, pueden ser recogidos muy fácilmente con un imán debido a sus propiedades magnéticas del hierro, lo que permite que no quede ningún residuo de ellos en el agua. Una vez más, el mundo de la robótica suma logros para el beneficio de la humanidad. El desarrollo de estos robots de forma masiva podría convertirse en una solución tecnológica para potabilizar el agua, un recurso muy importante para nuestras vidas. Estimados amigos televidentes, esperamos que esta información haya sido de mucho interés. Esto ha sido todo en su segmento Tecnología en tus manos. Les recordamos visitarnos en nuestro sitio web y seguirnos en nuestras redes sociales y así mantenerse al día con la tecnología. Estuvo con ustedes Oscar González, nos vemos hasta la próxima.